Mariela Pérez Lali y Paula Vega, dos psicólogas que en el marco del Colegio de Psicólogos están organizando unas charlas más que interesantes. En este caso es una convocatoria abierta a toda la comunidad sobre un tema que ya lo venimos tratando en el programa y que seguramente vos en tu casa también lo tratás, que es los adolescentes y las redes. Cómo actuar, cómo enmarcarlo dentro de, digamos, un vínculo saludable para los chicos y bueno, de eso justamente nos van a hablar y nos van a contar cuándo se realiza esta charla para que vos, tu familia, toda la familia pueda ir e instruirse y entender un poco más esto que es una realidad. Vamos a dar una charla orientada a público en general pero que básicamente va a tratar lo que tiene que ver con la etapa de la adolescencia, las redes sociales y la salud mental. Mariela, temas que realmente preocupan actualmente con estos cambios que se vinieron con las redes sociales, preocupan mucho a las familias. Absolutamente, bueno, de lo que vamos a estar hablando es justamente eso, cómo las familias pueden ayudar a sus hijos e hijas en este espacio que son las redes sociales y cómo enseñarles a autocuidarse y manejarse responsablemente. Claro, porque las redes tienen un lado indudablemente muy bueno que es toda la información, toda la estimulación, pero cómo ayudarlos para prevenir la otra parte negativa, el bullying y todas las cosas que vinieron junto con eso. Exacto, cómo acompañarlos en la socialización digital. Cómo como adultos responsables podemos ayudarlos a que ellos realmente jueguen, produzcan, activen en redes sociales sin exponerse a los riesgos que pueden darse ahí. Es importante porque en esta época los papás trabajan y muchas veces los chicos permanecen en la casa y están permanentemente con las redes, ¿no? Entonces es importante que la intervención de los papás module esa llegada de los chicos a las redes para que, aunque no estén, sepan usarlas. Qué importante esto que dijiste porque una de las cosas que vamos a trabajar es esto. Hemos investigado que los controles que restringen no funcionan porque realmente es un espacio privilegiado en el que tienen que estar los adolescentes por sus vínculos. Entonces lo que vamos a ver es cómo estas estrategias, como dijiste, regulatorias y modulatorias pueden ayudar mucho más. Chicas, ahora nos falta decir cuándo y dónde se va a realizar esta charla abierta y gratuita a todos los papás, a todas las personas en general, ¿no es cierto?, que quieran conocer estos nuevos pensamientos y acciones. Exacto. El jueves 31, 18 horas, en el espacio del Amfiteatro del Shopping. ¡Gracias!